¿Y más es el sartén? No, no, de hecho puede ser. Estaban atados, estuvieron todo el día, y no querían ser más con el trato. ¿Cómo se hace cuando se hace? Se quiere al piso. Se quiere al piso, se duerme. No se quiere levantar, no se quiere levantar, no se quiere. ¿Qué tal es que se va? No le doy a la iglesia a la casa. No le doy a la iglesia a la casa. ¿Dónde va mi cuadrado? Si no ella quiera, ahora yo trato de dejarla que ella haga feliz. ¿Ahí tenía que dejarla? No, no porque no estabas preparada. Es muy difícil enseñarte todo el mismo coso, pero... Esa no es para, no sabes qué hace la iglesia con la iglesia. Esa está fula con la iglesia, entonces uno no le puede enseñar ni nada. Vos tenés que dejarla que ella era la iglesia, y no dejarla que te haga luego. No, no, no. No, no, no. No, no. Porque antes de lo pises, ya, lleva. Pero ella no va a haber necesidad de pisarlo porque ellos ahora son pido atones. No, no. No. No, 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 no. Se vuelve más sedentario, más tranquilo, es como un tipo como que crece, el adulto no juega tanto como la chica. Si no ponen la pupila que está entrando, sí, sí, eso sí, pero en otras circunstancias, otro tipo de juego. Igual el paseo va a ser en otro lugar, más cerrado, por ahí no tan expuesto y si estamos expuestos va a haber más personas conmigo. Porque yo soy un animal de tamaño más grande. O con varias cuerdas. No, una cuerda más gruesa y lo que le hacemos en el principio de la correa le ponemos en la vena. Entonces ellos tienen un peso para el bicho, entonces es como que ya está retenido por el peso. Por las dudas, porque si yo sigo este proceso de aprendizaje y de socialización de ellos, ellos van a llegar adultos a caminar con la correa excelente, deberían. ¿Con perros? Exactamente. Ahí se creen el horizonte a ver. ¿Y vos tampoco podés entrar adelante? Yo sí. Hola bebé. Hola mi amor. 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 Ay, mira esos arrojos como los tengo. Ay esos arrojos como los tengo. Dios tanto, Dios tanto. Entonces solo lo acusa a alguien que los conoce. No, se asustan. No, se asustan. Conmigo también se pueden asustar. Pero si yo, ellos de frente es como que vos los estás atacando. Sí. Definitivamente ellos van a interpretar eso. Es algo que yo me les acerque como Guayra, hola bebé, hola mi amor. Con la voz. Con otra, sacándoles de foco el que ellos quieren atacarme de frente. Exactamente. Pero no es aconsejable acercárseles de frente a ellos. No. A ningún felino. No les gusta. Es como que los estás desafiando. Nosotros no queremos desafiarlos. Entonces, ¿por qué hacer cosas que a ellos les pueden molestar? Pero ellos sí no vienen de frente. No, ellos no atacan de frente. Ellos te atacan por atrás. Ah. Ellos atacan por atrás. Claro, pero les digo, cuando vienen a caminar, ¿sí caminar normal? Sí, sí, sí. Que ellos, ellos tienen que manejarse normalmente, ¿viste? Hola mi amor. Tomá, venida. ¿Qué? ¿Qué medida chica que viene echando? Vete y me moverme. Sí. Qué bonita. Está muy linda ella. Ojo, ojo. Me movió las pupilas. ¿Viste? Sí, porque se concentró en vos. A ver, ¿qué estás haciendo? Pero viste que nunca te tiró a morderte ni nada. Pero también puede ser que lo hagas sin hacerme nada. No, sí, sí que te centre a... O sea, Dios, tienes que parar de tocarla cuando lo hace. Déjala, déjala, soltale, soltale un poquito. Ahí vos ya tenés que estar preparada, como yo te expliqué la de las obras. ¿Para soltarla? Claro. O sea, preparada para estar así. Ves lo que yo te digo de este lado. Yo le tengo ese nudo acá y después tengo esto así, ¿no? Sí. Entonces, cuando ella va corriendo, como ahora es, yo le voy soltando. Lo voy soltando, suelto y ahí me queda el tiro. Pero te da lo poquito que te queda para abajo. Sí, sí, sí. Aparte, si no le mando esto. Pero porque ya practicamos una banda de veces. Yo tenía acá más seguido y practicaba porque no vas a aprender todo en un día. Tomás. Acá. Este. Mirá. Este lo tenés. Este es tu fuerte. Este es... con esto vas a hacer fuerza. Ahí. Y esto lo manejás. Entonces tú lo arrollás y lo tenés ahí. Un poquito. Un poquito ahí. Lo arrollás, lo tenés. Entonces cuando ella te va tirando, vos le vas soltando. Le vas soltás uno, le soltás dos. Cuando ves que te queda este, ya ahí este lo tenés fuerte. Claro. Y lo pisás. ¿Entendés? Sí. Y este con este. Así. Pero más suelto. No ahí arrolladito. Así. Ah, grande. Entendés, grande. Entonces vos soltás. Soltás y cae. Este sí bien apretadito también. Claro. Ahí. 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 Ahí está bien un poquito tranquilo. Si. Me. Si pasaron la cantina. Si me. Si hay algo para caer. Bueno, vale. Vamos. 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 Vamos, a decirle vamos. Vamos. Eh. Es decirle vamos. Vamos. Ahí viene. Viene. ¿Y eso es esto? Vamos, lo reconoce. Vamos, Guayra. Vamos. Vamos. Vamos chicos. Esa. Acá es la porquería. Si, evitación. Al mejor compañero. Basta, basta, basta. Dale, dale. Mirá cómo le camina el lado. Dale porquería, dale porquería. Dale porquería, dale. Yo hago esto para cansarla por ahí. Mirá. Porquería, porquería. Porquería, porquería. Es re pesada con bala. Vamos, porquería. No, te sabrás que no te dejo. Si no sabes cómo te llevo. Está en la rastra por todo el pelo. Vamos, porquería. Vamos, porquería. Vamos, porquería. Vamos, porquería. Dale porquería. Ya está. Ya está. Ya está. Estuvo bueno. Ya está. Ya está. Dejala un rato. Dejala un rato. Dejala un rato, ven. Dejala un rato. Ahí está. Eso. Si, de una no vas a... Muy bien. Es que parecía que eran todos juntos. Tenés que practicar. Pero ahora me di cuenta que eran dos apretados y como dos sueltos. Dos o tres sueltos, lo que vos quieras. Porque cuando yo la llevo caminando, a veces, la llevo junto conmigo. Yo fui caminando al lado de ella. Para que ella sepa que ella tiene que ir caminando al lado mío. Sí. Ahora porque está jugando. Vaya. ¿Y por ahí no le soltás todo? O sea, ¿qué hacés? Mirá. No, vos vas caminando, ¿eh? Mira, permíteme. Otra cosa te enseño. Vos tenés uno ahí en cosa, ¿no? Ahora lo tenés todo. Pero vos y vos lo tenés más cerca. ¿No? Ahí lo tenés a los nudos. Vos caminando. Entonces lo dejás a esto para cuando ella te... Esto porque ya es así como ella juega. Entonces cuando se exalta con la porquería, yo le suelto rápido. Entonces tengo margen de que no me lastime. Siempre tengo que tener un margen para que ella no me lastime. ¿Y que vos vas como cuando... Porque si yo le tiro todo el tiempo... También. ¿Para que no se siente? Si yo le tiro todo el tiempo, ella se enoja. No le gusta, ¿no? Porque le prohíbo todo. Un poquito, pero no te tiene que ver mucho. Porque juego. Solo juego. Siempre y cuando sea juego. Exactamente. Vení, porque... Vení. Vení. Tranquilízate un poco. Dejala un poco, va a ir a dormir. Ay, esta porquería. Por favor, esta porquería. Era tan carnosa cuando vino. Estaba muy chiquitita. Tenía charna todo. Y cuando son chiquis, ¿sabes si van a tener que hacer un perro para jugar con ella o no? Eh, no. Entonces, ¿qué conviene? Porque ponerle que no tiene carácter. ¿Traer otro perro? No, no sé si... Uno no está pensando en eso. Los perros aparecen con ellos. ¿Por qué sabían que allá? No, no los traen. No, no los traen. No, no los traen. O una perra tuvo cría. Y bueno, se probó de sentarnos acá un poquito. Pero no es que está apuntando en tener un perro para jugar con ella. Acá aparecen. Mirad, porque vivía. La aportó. Estaba acá. La había tirado. La adoptamos. Pero si no, es buena idea. Ya. Y de repente la perra sirve para estar con los animales que le enseñan a decir, ¿le gusta esta? No. Porque si no, tampoco podés olvidar al perro. En relación con el perro, no le hago nada. No, pero ahí con ella me parece que nosotros metíamos. Exactamente. Pero es difícil de que usted. No se lo va a tomar. No, no se lo va a tomar. Pero siempre es chico. Siempre el perro se mezcla. Por ejemplo, ahora no hay perros cachorros. Y van a hacer un peor. No, pero capaz que... El perro tiene... Sí. Pero como acá no traemos peor en la frase, ¿no? No. 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 No, Baira. Vamos. Vamos. Dale. Vamos. Dale. Vamos por el otro lado. Ahí yo le tengo tirante, ¿ves? Sí. Porque ella sabe que no tiene que parar. Y ahí yo ya le solté. Porque ella ya le hizo. Ah, para que sepa que hizo bien. Para que sepa que hizo bien. Claro. Pero si está haciendo algo que yo no me gusta, venga. No me lastimó, no tiró, no hizo nada. Le quedan así. No tiene que parar. Ahí sí ya le meto el tirón. Todo. Es. Pero yo ya como que ya lo tengo dominado, no sé, parece que me sale rápido. Igual me ha pasado de que me ha lastimado. Mirá, por ejemplo, el otro día me lastimó ahí, ¿ves? Porque me salió de la pieza, yo estudio, entonces me pedí tres días para estudiar porque tenía dos exámenes, tres importantes. Entonces, tuvo la aprecha que trabaja conmigo. Y por ahí no lo sacó, yo no lo sacó pasión ni nada, entonces yo volví a trabajar y lo sacé a pasión. Cuando lo sacó pasión, tenía una energía de salir, salí, salí, salí de un lenguaje. Y cruzó el portón y me tiró la soga y se agarré y creo que venía. No, me despegó, de eso está, me despegó esto, después de ese barrio me lo despegó. Mirá, es que me llaman. No, no me sangró, pero me dolió porque se me despegó. Perraja, bueno, esas cosas pasan porque ellos estaban muy emocionados de salir. Pero, por ejemplo, no, para mí no tiene ningún problema. Yo uso guantes para limpiar, para hacer otras cosas, pero para ellos yo uso de mis manos, porque tengo el contacto con la soga, así que no sé cómo va a ser un barrio, que no es nada. Lo que les tengo haciendo. Toma los residuos, así es que me salgo muy bien. Guaira, vamos, vamos, cámala, mírala. Vamos, Guaira, vamos. Eso, muy bien, bebé. Vamos, vamos. Vamos un poco para allá, si no. Para atrás, si no. Recogela. ¿Qué? Que recojas, así no queda tan larga, digo. A mí no me sirven. No me importa si a vos o a ella tira. Vamos, 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 vamos. Vamos porquería, vamos porquería, vamos porquería. Vamos, vamos, vamos. Eso. Eso. Vamos. Se enredan los pastos. Sí, exacto. A ver, ahí. El otro día, ayer a la noche estaba por ir a la quinta a visitarlo. Sí, sí, pero después me quedé estudiada, ¿no? Y yo fui. Me agarró fiana. Ayer me agarró mucho. Mirá, sí, yo estaba por ir, porque por acá traje que se quedó enseguida. Sí. Y no, iba a ir a ver, digo, así, que hablé con un poco de la guita y a... Y no, iba a ir a ver, digo, así, que hablé con un poco de la guita y a 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 la guita.